¡Ey! 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 ¿Dónde estás? ¿Cómo has pasado? ¡Al concierto! ¡Para dónde! ¡Temeno concierto, hijo! ¿Y de dónde? ¿Y de dónde estás cerrado? De la plata que nos quitaron a Manaví, pues, hijo ¡Oh! ¡Fedencia, no! ¡Y nos vamos al concierto! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para dónde? ¿Al concierto? ¡También! ¡Claro! ¡No me digas que no te ibas a Aptopursi! ¡No! ¡Yo me lo voy a parrear! ¡Me voy al concierto! ¡Pero yo todo voto! ¡No! ¡Siempre no! ¡Vamos! ¡Siempre no! ¡Vamos! ¡Siempre que no! ¡Siempre que no es mi! ¡Anda en la Caza de la Vez! ¡Anda la Caza de la Ve! ¡Anda la Caza de la Ve! ¡Anda la Caza de la Ve! Gracias por ver el video.